hola libra bienvenido a mi canal gracias por estar aquí si estás aquí no es por casualidad seguro que hay algún mensaje para ti bueno primero vamos a ver cómo están las energías en el tema laboral profesional y económico luego vemos cómo están las energías en el tema sentimental bueno ahí hay una lucha interna por conseguir por conseguir algún puesto de trabajo por conseguir un ascenso algo que tú estás en un sitio donde hay mucha gente que también quiere quiere conseguir lo mismo que tú puede ser que estés pendiente de una oferta laboral y una oferta de trabajo y hay también mucha gente que está digamos queriendo acceder al mismo al mismo sitio que tú estáis en un momento de cambios muchos vais a hacer una asociación una colaboración con terceras personas vais a juntaros para digamos hacer algún proyecto en conjunto alguna alguna sociedad alguna alguna empresa es una colaboración con otras personas para sacar adelante un proyecto digamos que tú eres un poco el alma de ese proyecto la persona que tiene un poco las ideas que tiene la experiencia la profesionalidad no eres un poco como el líder no el que el que todos un poco van van siguiendo el que va marcando las pautas de lo que hay que hacer de las cosas que hay que ir organizando y solucionando vas a tener esa energía esa fuerza para llevar adelante hasta el final esa esa idea ese objetivo esa esa meta no porque todas las personas bueno pues hay personas que son que tienen que ser guiadas no vas a hacer algunos cambios en algunos cambios en algunos cambios un poco un poco drásticos en tu vida vas a hacer muchos cambios digamos que has tenido malas experiencias con algunas personas en cuestión de de trabajo laboral algunas personas que te han te han podido decepcionar también o donde estés trabajando va a haber algunas personas que a lo mejor no actúan digamos bien actúan un poco por detrás y te van a decepcionar y muchos vais a dejar como a dejar como a dejar algo atrás vais a dejar algún algún trabajo alguna colaboración alguna idea algo vais a dejar atrás que ya no sirve que ya digamos que que ya no no estáis a gusto no estáis bien ya como que eso en vuestra vida no sirve tenéis que tomar un poco de digamos digamos de calma tenéis que hacer como un parón para ver cosas nuevas ver cosas diferentes es como que también necesitáis aclarar dudas aclarar ideas y este parón para muchos es necesario porque es como que habéis tenido una etapa como de de mucho estrés de mucho de mucho movimiento de demasiado a lo mejor desbarajuste en vuestra vida no pero el éxito llega y haga un éxito rotundo en el tema laboral en el tema económico para muchos vais a hacer un viaje en el tema económico va a resultar muy bastante positivo bastante positivo bastante positivo y vais a tener digamos unos momentos de tranquilidad de paz de seguridad no de decir bueno no estoy preocupada no estoy preocupado no estoy agobiado por el dinero porque el dinero es como que está entrando y eso nos da cierta tranquilidad y cierta y cierta calma también en cuestión de dinero no no vais a tener al ahora mismo problemas digamos económicos bueno vamos a ver un poco cómo están ahora las energías en el tema sentimental para las parejas que estáis a las personas pero que estáis en pareja que estáis en una relación vamos a ver cómo están las energías también deciros que esto es algo general si hay algo que resuena contigo bien y si no déjalo déjalo ir no es para ti el tarot que yo os muestro que yo hago es un tarot terapéutico es un tarot de sanación espiritual bueno tienes un poco de apatía estás como que te da todo igual no has tenido momentos o estás teniendo vas a tener momentos de agobio que no sabes para dónde tirar que no sabes qué hacer estás en un momento de apatía como que te da todo igual vamos a ver qué está pasando aquí tienes que buscar el equilibrio tienes exceso de carga exceso de carga es como que tienes como muchas mochilas a cuestas puede que tengas obligaciones demasiadas obligaciones demasiado trabajo y demasiadas obligaciones que a lo mejor no te corresponden no son tuyas y estás digamos cargando con un exceso de responsabilidad con un exceso de trabajo tienes que a lo mejor parar un poco y ver hacia dónde quieres ir qué es lo que quieres hacer con tu vida y a dónde a dónde quieres estar porque para muchos va a haber como un nuevo comenzar un renacimiento un resurgir puede que sea un resurgir de la relación porque la relación haya entrado en rutinas en monotonía que eso suele pasar mucho en las relaciones que llevan muchos años entran en esas rutinas y hay que hay que darle un empujón a la relación a veces no pero digamos que por tu parte ahí hay amor y tú tienes tú tienes que hacer digamos algunos algunos reajustes en la relación tienes que hacer también como un como un reseteo tuyo interior para poder digamos evolucionar y darle como un empuje a esta relación es como que tienes que empezar a sentar las bases de a lo mejor del hogar de la casa la familia de los hijos tienes que estructurar todo un poco esto yo siempre digo que la familia es como una empresa que hay que repartirse las competencias hay que repartirse todo hay amor por tu parte tienes muchísima conexión y muchísimo amor hacia tu pareja lo que pasa que hay cosas o son tus pensamientos que no te dejan parar que no te dejan tener tranquilidad que no te dejan estar en calma en paz y tienes a lo mejor que reorganizar un poco la estructura del día a día de las bases de la familia vamos a ver muchos es que estáis sintiendo como que a lo mejor la relación no avanza mucho que la relación está un poco como estancada como parada tú has tenido alguna decepción algo te ha dejado un poco decepcionado decepcionada algo que ha ocurrido en el pasado y todavía lo tienes aquí en el momento presente también algunos que lleváis poco tiempo en la relación que es una relación de poquito tiempo queréis que esa relación vaya más evolucione más deprisa veis como que la relación no avanza que está como muy muy estancada va muy despacio y queréis o necesitáis una una relación más más comprometida por la otra persona pero la relación ahora mismo digamos que está bastante bastante bien en positivo digamos que no hay cosas raras como para estar mal económicamente vais a estar bien en casa en el hogar con trabajo no va a faltar el trabajo pero sí que es verdad que necesitáis a lo mejor un poquito más de conexión o de comunicación para digamos que haya un poquito de más acercamiento bueno vamos a ver ahora cómo están las energías para las personas que no tienen relación para las personas que en este momento están están solas alguien del pasado vuelve 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 un amor del pasado pero tú todavía no has sanado tú todavía estás con el dolor de la decepción de la traición del engaño pero esa persona del pasado digamos que vuelve a hacer acto de presencia quiere de nuevo digamos volver a comenzar vamos a ver tú vas a plantearte muchas cosas muchas dudas digamos que no lo ves tan claro pero esa persona vuelve a conectar contigo quiere volver a reiniciar la relación esta persona todavía tiene muchas mochilas a cuestas o puede que se marchase porque tenía demasiadas mochilas a cuestas o estaba todavía en otra relación o tenía una relación que tenía que cerrar o algo pero esta persona tenía muchas mochilas a cuestas es como si se hubiese liberado de ciertas ataduras pero ahora mismo hay como una lucha interna tú vas a tener esa lucha interna que no vas a saber en estos momentos tú no vas a saber qué camino tomar qué hacer pero esa persona está muy decidida a reiniciar otra vez la relación pero tú para reiniciar la relación digamos que tienes que romper muchísimas cosas del pasado tienes que romper con patrones todavía y paradigmas que tienes con respecto a esa persona o con respecto a las cosas que sucedieron en su momento tú desde luego tienes que que dejar algo ir tú tienes que que sanar o dejar algo ir que ya no te sirve puede que ahora a lo mejor estés en un momento que tienes que que abandonar cosas o tienes que abandonar también una relación porque estés en una relación que no te hace bien pero tienes que dejar tienes que dejar vas a dejar cosas tú vas como a abandonar algo y vas a dejar cosas que ya no te sirven va a haber bastante equilibrio y tú desde luego vas a estar en una en una actitud que que no vas a saber ahora mismo como qué camino tomar pero esta persona es como que viene muy cambiada viene con con otra con otra actitud muy diferente viene para digamos ofrecerte algo diferente para vivir algo diferente a lo que viviste en su momento con esta persona pero hay un renacer hay un retomar la relación hay hay un un nuevo un nuevo arranque con esta con esta persona muchos desde luego estáis deseando que esto se produzca otras personas pues no vais a querer saber nada ya del pasado es un capítulo que cerraste que dejasteis atrás y que no queréis volver a saber pero otras personas digamos que no habéis terminado de de sanar la herida con esa persona ni la habéis olvidado y seguís amando a esa persona lógicamente bueno pues esto es lo que tengo para ti ahora vamos a vamos a a sacar un mensaje el mensaje de 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 los ángeles vamos a ver que mensaje tienen hoy los ángeles para ti con que mensaje nos quedamos para el día de hoy que nos acompañe hoy este mensaje de los ángeles yo soy el ángel que aleja el desamparo y la soledad déjame entrar a tu vida ¿sientes el alivio de tener protección del cielo? te estoy dando una fuerza poderosa te doy pureza y humildad bueno pues quedémonos con este mensaje para el día de hoy bueno pues esto es lo que tengo para ti espero que te haya podido aclarar alguna duda suscríbete al canal porque con eso me estarás ayudando muchísimo a seguir creando más contenido os dejo miles de bendiciones y toda mi paz nos vemos nos vemos en el próximo nos vemos ¡Gracias!